Este Like a Stone pidió este tema de Jace, no sé si está bien pronunciado Jace, el tema se llama Tranky, está acá en Twitch, reacciones en vivo, no tenemos temática así que vamos a ver qué onda, qué nos trae esta canción y video, chao. Ya, ya, ya. Sentado en un acantilado me puse a pensar en cosas intensas que pesan porque se mantienen dentro de mi cabeza y para ser sincero no me interesan. Yo no quiero ser la presa, yo quiero ser preso de la libertad para tener que abrir puertas que lleven hacia otras puertas que antes no fueron. ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿Me pueden poner los comentarios? Like a Stone. ¡Perú! ¡Oh, bien! Gracias, gracias, me encanta. No, no, no pensé que fuera de Perú. Literalmente no pensé que fuera de Perú. Gracias. Han sido descubiertas, pero no quiero saltarme en ningún paso. Quiero mantenerme aquí, que no haya pausa en el trazo. De la vida que vivo, de las cosas que paso. De cada mirada, de cada brazo, perdón si no hago caso. Nunca fui esta novela. Es como, va para el género del rap, pero el sonido de la canción me gusta porque no va al típico beat de un rap, ¿no? Un rap de un trap o lo que sea que fuera más urbano. Me gusta. Va por un lado diferente. Eso está súper bueno, ¿no? Porque a veces puedes variar un cachito en el tipo de sonido y mantener una esencia, qué sé yo, una esencia pop, una esencia de R&B, una esencia de lo que fuera. Me gusta, me gusta, me gusta. Suena como un poco argentino. Me suena como por el acento, de vez en cuando me suena un cachitín argentino. Sí, más neutro en la manera de cantar. No sé ustedes, a mí me tira como más neutro. Dale tranqui, dale tranqui, dale tranquilo. Cierra tus ojos, abre tu mente y tus oídos. Dale tranqui, dale tranqui, dale tranquilo. Siéntate un toque y escucha lo que te digo. Dale tranqui, dale tranqui, dale tranquilo. Cierra tus ojos, abre tu mente y tus oídos. Dale tranqui, después piensas en la chamba. Oh, se fue más, ey, más pesadito, ey, me gusta. Ya relaja, te apoya la espalda, estira los brazos. Escucha el ritmo ya que esto falta. Apaga tu mente, el corazón es el que manda. No es momento de pensar en la explicación. El presente se basa en escuchar esta canción. Después verás, confía en ti, vive la que sale. Estira tu brazo luego, dale, dale, dale tranqui, dale tranqui. Buena letra. Súper buena letra. Me gusta la letra. Está súper perra. Tranquilo. Siéntate un toque y escucha lo que te digo. Dale tranqui, dale tranqui, dale tranquilo. Cierra tus ojos, abre tu mente y tus oídos. Dale tranqui, dale tranqui, dale tranquilo. Cierra tus ojos, abre tu mente y tus oídos. Dale tranqui. Si estábamos hablando de que la canción anterior variaba en sonidos, esta no se queda atrás. Completamente no se queda atrás. Me gusta. Buenas fusiones. Buenas fusiones y el manejo para poder introducir otro género musical a esta canción. De puta madre, de puta madre. Siéntate un toque y escucha lo que te digo. Dale tranqui, dale tranqui, dale tranqui. Cierra tus ojos, abre tu mente y tus oídos Dale tranqui, dale tranqui, dale tranquilo Siéntate un toque y escucha lo que te digo Dale tranqui, dale tranqui, dale tranquilo Cierra tus ojos, abre tu mente y tus oídos Dale tranqui, dale tranqui, dale tranquilo Siéntate un toque y escucha lo que te digo Dale tranqui, dale tranqui, dale tranquilo Cierra tus ojos, abre tu mente y tus oídos Dale tranquilo, dale tranquilo, siéntate un toque y escucha lo que te digo Dale tranquilo, dale tranquilo, cierra tus ojos, abre tu mente y tus oídos Dale tranquilo, abre tu mente y tus oídos, dale, dale Eh, qué buen solo Dale, abre tu mente y tus oídos, dale, tranquilo Esta canción va dedicada a mi buen amigo Porto Que en los momentos difíciles siempre me dijo que esté tranqui Ey, qué buena canción, qué buena canción, me gustó muchísimo Tiene un buen mensaje, me gusta mucho el mensaje que nos está dando en la canción Este, bien, me gustó, vocalmente me gustó Me gustó muchísimo el género, cómo fue mezclando el género musical Me encantó, no se notó, siempre remarco cuando hay esos cambios musicales que no sean chocantes Como que no sean como, se notó mucho Pasó muy bien, me gustó muchísimo Así que, buena banda, buena banda La verdad que me encanta cuando me traen así canciones Lo voy a remarcar siempre de sus países Y está súper genial poder encontrar otros estilos musicales dentro de lo que son el arte de cada país Me encanta completamente A ver, así que Anuncio Oh, mierda Esta la mandé ayer por la temática, pero no llega a tiempo Ah, sí, ayer, me acuerdo que pusiste un link Bueno, iba con la temática ayer, de libre Sí, completamente Lucho no nos está dando permiso para irnos Jajaja, ¿qué? Parezco un profesor, boludo Si aún estamos aquí No sé cómo me dieron nivel 1 Eh, Richie te regaló, eh...